¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, amigo de todos ustedes y el día de hoy vamos a hacer un video que se titula así No le soples a la comida de tu bebé para enfriarla ¡Apúntale bien! Fíjense que este tema es un tema que, bueno, habitualmente no se pregunta en las consultas de pediatría pero lo hacemos realmente o lo hemos hecho la mayoría de los papás ¿A poco no les ha pasado que estás en la mesa, está toda la familia, estás con el niño de 2, 3 años con el bebé o incluso un niño ya más grande y le sirven su sopa y se ve que está calientísimo hasta está saliendo ahí el vapor y obviamente tú a lo mejor te lo comes y lo puedes aguantar pero ¿sabes que el niño se va a dar un quemón? ¿Qué es lo primero que haces? Agarras el platito del bebé o del niño y Yo le soplo, mijito, yo le soplo Ahorita, espérate y luego metes tu cuchara como para probar para ver si no está caliente y todo y se la das, ¿no? A ver, queridas mamás, queridas papás queridos papás, perdón Esta práctica es una práctica que, vuelvo a repetir, hacemos mucho Por favor, no hay que hacerla, no hay que hacerla y les voy a explicar la razón A ver, a ver, ¿qué pasó? De hecho, aprovechando este video, voy a decirles otras dos cosas que no se deben hacer con los niños porque les podemos transmitir muchos gérmenes La primera es esa, no se deben de soplar ninguno de los alimentos del niño La segunda, no se le deben de dar besos en la boca a los niños Yo lo he visto muchas veces, ustedes también lo han visto Es una muestra de cariño y lo que quieras Muchas mamás le dan besos en la boca a los niños y te vamos a ver por qué no Y la tercera, tampoco le debes dar de comer de tu cuchara que tú ya usaste a un niño, ¿ok? Fíjense, ¿por qué? Yo lo sé, tú dime Por ejemplo, cuando tú estás soplando la sopita o la comida de un niño Probablemente tú traigas quizá algún virus, alguna bacteria, algún hongo, algún germen, algún microorganismo que quizá el niño aún no conozca y quizá tú estés en ese momento defendiéndote de ese microorganismo ¿Y qué pasa? Que se lo estás pasando al niño y de repente, pues, ay, el niño se enfermó, le dio gripa, le desinfermó en la garganta, lo que sea ¡Y qué mal! Pues obviamente tú fuiste un factor de riesgo para poder hacer eso Lo mismo pasa cuando le das de tu propia cuchara Tú estás comiendo y entonces le metes incluso tu cuchara a su plato A ver, toma y te lo regresas Ahí te puedes contagiar tú y lo puedes contagiar a él Obviamente tú lo puedes contagiar con más riesgo por la patogenicidad o la virulencia, así se le llama o la agresividad que pueden tener tus gérmenes Y el otro punto, el que comenté de que no le des besos a la boca a tu bebé o a tu bebé pequeño que es habitualmente a los que más se les puede llegar a hacer esta práctica es porque es muy común que se le puedan pasar gérmenes que a lo mejor tú no te des cuenta desde un herpes, que un adulto es muy probable que lo tenga, a lo mejor lo tiene en fase latente y en un niño puede ser súper agresivo gérmenes hasta la tuberculosis para hacerte más directo, ¿no? Es muy importante que sepas esta situación porque a los niños de repente se enferman de la nada y no sabemos por qué O hay niños que tienen herpes muy pequeños, ahorita estamos viendo alguna imagen y no han convivido con nadie, ¿no? Más que con la mamá, el papá Oye, pues ¿dónde le salió? Y empiezan a preocuparse Y es porque muchas veces incluso la abuelita llega a darle besos al bebé en la boca No se puede hacer, ¿ok? No se debe de hacer Te voy a dar unos consejos cuando le estés alimentando a tu hijo y quieras soplarle o enfriarle la comida al pequeño ¡Anota eso! ¡Anota eso! Primero que nada, trata de dársela un poquito más fría y no ponérsela así porque primero se pueden quemar ¡Matemáticas, hijo! Dos, trata de enfriarle la comida al niño a lo mejor en un baño María invertido o sea, es decir, en un platito con hielos y con agua o con su propia cuchara, la de él, enséñale a que tiene que estar un poquito con paciencia pero a veces tienen hambre y quieren comérselo rapidísimo, ¿no? Puedes ponerle a la sopita algunos hielitos de esos que son de plástico como para que no se disuelva el agua y sepa diferente para que pierda un poquito ahí el calor, esa comidita, ¿no? Entonces, recuerden, por favor, es importante, vuelvo a repetir no le soples a la comida de tu bebé no le des besos en la boca, eso puede ser peligrosísimo ¡Peligro! Y no le des de comer de tu cuchara, por favor Es muy importante y con esto puedes prevenir muchísimas enfermedades Espero que te haya gustado mucho el video Dale like, activa la campanita y compártelo a alguna mamá, algún papá que crees que le pueda servir esta información ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!